No sabemos si es falta de voluntad o incompetencia de los socialistas, pero la noticia ayer de la consejera Salvador de que se va a contratar una asistencia técnica nos parece a estas alturas una burla para Castellón con un proyecto tan importante para nuestra ciudad como la ubicación de la estación intermodal de mercancías.